He's got the hope in here. ¿Qué pasó aquel día de octubre en Pedraza? ¿Hubo un ritual satánico? ¿Qué pasó que os dio tanto miedo? La primera vez me enfrentó a alguien que no es Cristian Barbrú. La única forma de saber el exacto tiempo y el final del mundo es provocar nosotros mismos. ¿Tienes que me? No, no. Lotevamos para dominar el mundo. Él quiere arruinarlo. Pero te ofreo la oportunidad de empezar de nuevo en un nuevo mundo. No quiero parecer arrogante, pero le gustaría mostrarles lo que soy capaz. ¿Por qué pasa todo eso? Por las monedas han puesto el mundo con desarriba. Esta gente se está adelantando a todos nuestros movimientos. ¿Bárbaro? Puede acabar con nosotros. Bueno, con todos. ¡Maya, pasare la guardia! Inducidarte dirés uno, tanto menos del diabo. Todo será como lo que fue antes. En algún lugar. Pero como antes.